Y ahora nos metemos en el choque seguramente más importante de la fecha por la expectativa, por la cantidad de gente que llegó al Estadio Olímpico Atahualpa porque todos querían saber cómo iba a reaccionar el Barcelona, este Barcelona 2010 en la altura, pero habiendo entrenado ya tres semanas en ella Cerca de 20.000 personas llegaron al Olímpico Atahualpa, casi todos hinchas de Barcelona, el puñado de hinchas de la Universidad Católica que además presentaba un nuevo plantel con algunas ausencias, Barcelona también tenía las suyas y así es que resultó realmente un partido muy entretenido con muchas llegadas en estas acciones que son las del primer tiempo más bien parejo habría que decir y con una actitud, seguramente eso era lo que más llamó la atención lo cual habla bien del equipo torero, una actitud ofensiva, que sí es cierto, en algún momento también le generó problemas cerca de su propio arco pero bueno, eso es porque arriesgó. Esto fue más bien una casualidad, ¿no? Miguel Ibarra la trata de sacar, Giovanni Nazareno que traba la pelota que se eleva como un globito se metía detrás de Cristian Mora, pero el vertical le dijo que no y esta en cambio es la primera clarísima, no llega Luis Carlos Espínala o la toca a penitas, no logra pegarle con certeza y el arquero Máximo Vanguera detenía, lo dicho, era de ida y vuelta más Sí, efectivamente, un partido de ida y vuelta que como lo decía Alfonso, tal vez en los primeros minutos se notaba un Barcelona ligeramente superior, no solamente porque tenía algo más de posesión de pelota sino también por ese ánimo que ponía en cada una de sus acciones era el equipo que había por lo menos tomado cierta iniciativa pero después del minuto 15 o 18 el partido empezó a equilibrarse apareció ya por el costado derecho Hugo Vélez que realmente fue mucho más participativo y profundo y peligroso que el propio, que el resto de sus compañeros hay que decir que Barcelona también tuvo las oportunidades como este pase de Zamudio para el Cocacho Macías tomando en cuenta que ya a esta altura el partido estaba mucho más parejo ya Barcelona no lo tenía tan metido en su campo a la Católica no solamente la Católica había podido equilibrar en cuanto a posición sino que también se acercaba con algunas jugadas como este cabezazo de José Luis Cortés la verdad que Barcelona no sé si ya ha aclimatado a la altura eso no habrá como certificarlo pero si algo dejó en claro el cuadro de Barcelona es que hoy tuvo una actitud de jugar de igual a igual no corrió más, tuvo combustible, fue a luchar en partido hay que pensar que el año anterior en todo el campeonato ganó un solo partido en altura hoy arranca el campeonato y en el primero gana en la capital ecuatoriana actitud, aclimatación, hay la respuesta física lo cierto es que Barcelona tuvo un debut soñado en el campeonato ecuatoriano conjugó las 3G, ganó, gustó y goleó y los goles llegaron en el mejor momento de la Católica como prueban las imágenes el equipo de Renato Salas fue creciendo luego de ese mano a mano con el que arrancó el partido este es un remate potente de Facundo Martínez que no puede controlar Máximo Vanguera y la pelota salía sobre un costado vemos que la Católica llegaba pelotas que cruzaban el área sintió la ausencia de Cristian Hermosilla arriba y de Emilio Martínez atrás además cuando esté Omar Guerra en este equipo la Católica va a tener mayor manejo el Cocacho Macías fue un hombre que desbordó permanentemente por el costado de derecho la verdad que le creó varios problemas a Hider García miren este remate centro la pelota que se va cerrando y el Conde Mora que tenía que ampararse en el tiro de esquina llegaría el minuto 39 gran acción el que arranca es Giovanni Nazareno se la toca para Zamudio que pared, que devolución que velocidad y que definición golazo uno de los mejores de esta primera fecha del torneo y uno dice que no solo eso sino que seguramente hemos visto ya varios goles en las diferentes canchas del mundo y bueno, está metido ahí seguramente entre los cinco mejores mañana lo volveremos a revisar varias veces como comienza él a jugar y la termina al primero que se lo saque es a Richard Villegas el juvenil de la Católica Santiago Morales ya no alcanza a cubrir y después claro, uno dice lo individual de Giovanni Nazareno con su arranque y la definición y lo colectivo con la pared que hace con Juan Zamudio la inteligencia también del paraguayo que ha comenzado realmente bien uno dice debe ser los seis meses que ya jugó Juan Zamudio el año pasado que ya sabe cómo es esto que ya no le es nada ajeno bueno, que se atreve a más cosas y en ese momento Barcelona se animó a más y la Católica estaba en estado de shock bueno, llegaría esto entonces Efectivamente porque tres minutos más tarde cuando había ingresado ya por lo menos diez minutos atrás Vinicio Angulo Barcelona aprovecha en su fructo uno de los errores defensivos realmente tremendos que tuvo la Católica por lo menos en esta acción Perdió una pelota quedó a lo mejor mal parada la defensa Angulo se abre sobre la posición de Miguel Ibarra es verdad que es complicada la posición de Angulo o es muy cerradita o está ligeramente adelantado en todo caso el muy buen cambio de frente de Denis Quiñones lo encuentra Vinicio Angulo que con un derechazo seco al palo de Cristian Mora pone el 2 a 0 la pelota pasa entre las piernas de Ibarra da la sensación que Ibarra tal vez le da demasiado tiempo para que Angulo piense medite apunte y dispare con este gol en el minuto 42 las cosas se ponían 2 a 0 el festejo loco y emocionado de Juan Manuel Llosa al volver baile y ole en el olímpico Atahualpa está solito Pablo es un taco aaaaaaah ahhh ahhhh